un millonario a los 20, porque es que no me quería adelantar en la historia, pero a los 20 años yo hago un millón de dólares, ¿no? Después de haber empezado con los negocios en Internet. Y en ese libro yo escribo que... Bueno, muy buenas tardes. Ya estamos de regreso aquí en Emprendiendo Online y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Gabriel Blanco. Gabriel es experto en negocios digitales, en marketing digital y creo que pocas personas conozco que hayan estado en este tipo de negocios desde hace tanto tiempo y por eso es tan especial que esté con nosotros. La verdad, los marketers que yo conozco no tienen más de 5 años en esto y no les ha tocado la evolución desde los inicios con Google y después ya con Facebook. Y alguien que lo haya manejado, haya sobrevivido a todos los trends y a todo lo que haya pasado, es algo impresionante. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar aquí en Emprendiendo Online. Gracias, Oscar. Qué bueno saludarte. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Listos para compartir aquí muchísimo con toda la gente. Y justo como dices, qué privilegio es poder haber vivido todas esas experiencias desde Google, desde que no había ni YouTube. La gente ahora tiene facilito, ¿no? Sube los videos, hace un Facebook Live con su celular. Ni siquiera había Wi-Fi suficiente para hacer transmisiones en vivo. Ojalá no empezamos entonces. Ok. Ahí sí puedes hablar un poquito más fuerte, Gabriel, para que te escuchemos mejor. Para que se oiga fuerte aquí para la radio, ¿no? A ver, Gabriel, ¿quién es Gabriel Blanco? Para todos los que no te conocen, si nos puedes comportar un poquito en un minuto, ¿quién es Gabriel Blanco? Y luego compártenos cuál ha sido la evolución que has sufrido tú, ¿verdad? O sea, cómo dices, oye, me voy a dedicar a los negocios en línea. ¿Qué pasa ahí? Ok, pues muchas gracias, Oscar. Ahí sí me escucho bien, ¿ahora sí me escucho bien? Sí, sí, te escuchas mejor, gracias. Perfecto, vamos, entonces. Te comentaba, fíjate que yo empecé los negocios por internet de una manera bien peculiar, y es desde los 17 años, en realidad, cuando estaba yo empezando la universidad, literalmente. En vez de ir a la universidad y conseguir un trabajo, lo que yo decidí fue abrir un cyber, un café internet, no sé cómo le llaman por allá, pero un lugar donde hay computadoras y brindábamos servicios de internet. Sabes que antes no todo el mundo tenía internet en el celular y en la computadora, cuando yo empecé con esto. Y a mí me gustaba mucho descargar libros de motivación, de emprendimiento, de ventas, todo este tipo de cuestiones y leer constantemente. Y fue ahí cuando me apareció una publicidad, gana dinero desde su casa o viajando por el mundo y tal. A los 17 años, obviamente, yo no tengo duda en mi mente, es una inocencia tan importante, que trato de mantener a la fecha, de hecho, porque fue algo que me abrió a mí las puertas, en gran medida. Yo no digo sinceramente... Oye, Gabriel, a ver, ¿dónde estás tú? Físicamente, ¿en dónde estás viviendo? ¿Y qué estás haciendo? Número uno, está interesante, se llama Emprendiendo Online el programa, entonces también la parte emprendedora, no nada más la digital, es importante. ¿Por qué decides abrir un ciber? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Y dónde estás físicamente? Sí, fíjate que en ese momento, justo como te dije, estaba empezando la universidad, ¿no? Entonces estaba... Decidí abrir un ciber porque dije, yo quiero hacer mi propio negocio. Esa es la razón. Yo quiero hacer mi propio negocio y no quiero trabajar para alguien. De hecho, ves que cuando terminas el colegio te ponen a hacer unas prácticas, ¿no? Que vayas a una empresa y tal. Yo fui a esa práctica y ahí me dijeron, puede seguir usted trabajando aquí, nos gusta su desempeño, nos gusta la forma en la que trabaja, queremos contratarlo. Incluso tengo un libro, ya te voy a hablar más adelante, que le llamo Millonario a los 20, porque es que no me quería adelantar en la historia, pero a los 20 años yo hago un millón de dólares, ¿no? Después de haber empezado con los negocios en internet. Y en ese libro yo escribo que el gerente me llama y me dice, mira, te queremos contratar, yo creo que tú eres muy bueno. Y yo le digo, no, no me interesa la verdad trabajar y tener un empleo normal. Pero, ¿cómo va a ser posible? Si yo te veo profesional, ta, ta, ta. Creo que tú alguna vez puedes ocupar mi puesto. Parece película esto que te voy a decir, pero sucedió justo así. Creo que tú alguna vez puedes ocupar mi puesto. Yo soy el gerente general y si tú no estás dispuesto a dejar toda tu vida aquí, a dejar los fines de semana, a dejar algunas reuniones familiares o todas las reuniones familiares, parece que no tienes bien puestas tus prioridades. Me dice el gerente, de 40 años y yo teniendo 17 años, me paro y le digo, no, en realidad sí tengo bien puestas mis prioridades y por eso no quiero trabajar aquí. Entonces, yo lo digo así de una manera dramática. Cuando cerré esa puerta, saliendo con ese gerente, estaba cerrando todas las puertas de los empleos en mi vida y abriendo solo las puertas del emprendimiento. Y bueno, a la fecha que toda la vida he hecho emprendimiento, la verdad. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Pues qué padre. Y luego, como ya en la parte digital, entonces, ¿qué empiezas a hacer? Ok, ya tienes tu ciber y ves esa publicidad. ¿Qué es lo que sigue de ahí a donde está Gabriel hoy? Bueno, fíjate que después de eso lo que yo hago es muy interesante, es empezar a entrenarme, ¿no? A buscar diferentes cosas. Obviamente era más complicado porque YouTube estaba comenzando, Google había nada más blogs escritos en texto. Entonces, para aprender, tú tenías que leer los blogs o en vez de comprar cursos digitales, tú leías libros digitales, ¿no? Que hoy en día todavía están disponibles, pero ya muchísimo menos. La gente prefiere ver un video, escuchar un audio, un podcast o algo por el estilo que leer un libro, pero a mí me tocó leer libros, leer libros y empiezo yo también a hacer un pequeño blog. A mí me gustan mucho los temas de desarrollo personal. Entonces, escribir de motivación a poner los mismos videos de YouTube ya se podían incrustar. Entonces, empiezo a incrustar videos de motivación y les pongo una pequeña reseña y empiezo a tener, ¿no? Algún pequeño resultado en algo que se denomina como marketing de afiliados en inglés y en español en ambos mercados. Muy interesante que los primeros 80 dólares de comisión que yo recibí nunca los pude cobrar, porque cuando llegó el cheque a donde yo estaba traté de cobrarlo y no sabía cómo. Una vez más, ahí para mí son cosas muy importantes porque es donde yo veo que la gente falla. La primera es que ve, puede ganar 100 mil dólares al mes, uy, no, eso no es posible. Luego de eso, no recibe comisiones o tiene algún problema y ahí ya renuncia. En mi caso, imagínate, mi primer ganancia de 80 dólares no la pude cobrar. ¿Qué hace cualquiera? No, pues eso no sirve, eso no funciona, eso es estafa, tal y tal y tal. Y ya reprimieron todos los sueños que pueden alcanzar en su vida y toda la grandeza que pueden tener. Ok. ¿Y qué vendías ahí, Gabriel? ¿O qué fue lo que vendiste para esos 80 dólares? Fíjate que esto que se llama marketing de afiliados hace referencia a que tú puedes promover los cursos digitales de otras personas y teníamos cursos en inglés y en español de desarrollo personal. O sea, no eran míos. Sí, sí, sí. Sí, yo los ponía, banners, etcétera, no sabía nada de marketing. Agarraba un montón de fotos de los productos y ponía 50 fotos después del texto, ¿no? Una tras otra, tras otra, parecía un sitio de spam eso, ¿no? Un montón de imágenes porque pues no conocía cómo hacerlo en realidad, nada más imitando a otros, que creo que es la mejor manera de aprender, ¿no? Ver a los que ya están haciendo... ¿Quiénes son tus mentores ahorita? Si habláramos ahorita que dices de imitar, se me hace muy importante. ¿Quiénes dirías que son tus mentores en línea y que le recomendarías a todos nuestros radioescuchas o a la gente que nos esté viendo aquí por Facebook que sigan a esas personas, que han tenido un impacto y que puedan seguir teniendo impacto ahorita en tu vida o en tu negocio? Pues mira, te puedo contar algunos mentores anteriores, más bien, y algunos mentores actuales, ¿no? Y estoy hablando de la gente de quien a mí me gustó aprender conocimientos adicionales. Yo tengo mentores personales, personas físicas, empresarios que hacen negocios igual que yo, a quienes yo les consulto algunas veces o con quienes compartimos ideas. Eso en realidad es un mentor, además de poder ver a alguien en internet y aprender de él, ¿no? También poder compartir con alguien que también va bien en sus negocios, hacer consultas, escuchar comentarios, que te pasen contactos, etcétera, ¿no? Claro. Pero en realidad los mentores de quienes yo aprendí y quienes son leyendas hoy en día, algunos de ellos ya fallecidos, estamos hablando de Gary Halbert, es uno increíble, Jay Abraham y... Sí, Gary Halbert que es de Copywriting, Jay Abraham que también es de Marketing y Estrategia y ahora se conoció recientemente Dan Kennedy. Dan Kennedy también son genios de marketing, históricos de toda la historia. Frank Kern también, es leyenda viviente aún. Y hoy en día, pues me gusta muchísimo Grant Cardone. Grant Cardone, ok. No, pues muy buenos, la verdad. Y ahora, ¿qué le dirías tú a la gente? Bueno, ¿cuál es el negocio de Gabriel Blanco hoy en día? O sea, ya evolucionaste, te capacitaste. ¿Qué hace Gabriel Blanco hoy en día? Porque yo sé que tú vives de los negocios digitales. Entonces, alguien que diga, eso no es posible, nada más los americanos o quien venden en inglés se puede, pues tú ya tienes que un montón de años viviendo de los negocios online en habla hispana, ¿no? Sí, claro. Fíjate que desde los 17 años que yo empecé, pasaron seis meses hasta que yo gané un mes, lo que ganaba en un año, en mi cipher o café internet. Entonces dije, ya lo voy a dejar. Y desde entonces yo he vivido los negocios de internet a la fecha y bastante bien, para ser honestos. Entonces, sí, es muy posible. Hoy en día tengo muchos negocios, eso se ha expandido, por supuesto. Fíjate que a lo largo de estos 12 años yo he creado un negocio grande, son los cursos digitales para emprendedores, pero tenemos más de 32 industrias, ¿no? Tenemos un curso de cómo ganar con YouTube, tenemos un curso de pérdida de peso, así como tenemos un curso de cómo monetizar tu Facebook, tenemos un curso del túnel carpeano, ¿no? Así como tenemos un curso de cómo hacer marketing de afiliados, tenemos un curso de cómo mejorar la salud de las mujeres. Entonces, en realidad, si te das cuenta, tenemos productos digitales en más de 32 industrias diferentes, son más de 150 cursos a la fecha. Y, pues adicional a eso, la verdad es que el Internet tiene una ventaja y es que hay demasiadas fuentes de ingresos, ¿no? Hay fuentes de ingresos en un canal de YouTube, hay fuentes de ingresos en una fanpage, hay fuentes de ingresos en hacer una conferencia, hay fuentes de ingresos en todos los 150 cursos digitales que tenemos, hay fuentes de ingresos en asesorías, consultorías, coaching, hay fuentes de ingresos en servicios que desarrollamos nosotros, por ejemplo, en las redes de mercadeo, tenemos un negocio muy grande que es apoyar a dueños, líderes y negocios de redes de mercadeo a construir sistemas de automatización. Es un negocio muy grande, lo mismo para emprendedores, lo mismo para profesionales, lo mismo para empresas. Entonces, cuando tú sumas todo eso, en realidad, si te das cuenta, no es como, uy, ¿será que sí se puede vivir? No, al contrario, lo que faltan son manos, ¿no? Para poder llegar más lejos. Trabajo es lo que hay, oportunidades de hacer dinero, es lo que hay y por demás. Ok. Mira, nos queda un minuto aquí ya para cerrar el segmento. Gabriel, ¿qué le recomendarías a alguien que va empezando? Alguien ahorita que nos están escuchando, dice, oye, ¿sabes qué? A lo mejor puede que estén manejando su taxi o que vayan saliendo de la universidad y que digas, ¿sabes qué? Yo quiero entrarle a eso en internet. ¿Qué le recomendarías hoy en día? Tres cosas muy inmediatas. La primera es capacitarse lo más que puedan, capacitarse con cosas gratis, capacitarse con cosas pagadas. Sí, hay que invertir para eso. Lo segundo es implementar mientras te capacitas, porque mucha gente tiene cien mil cosas que aprender y que ha aprendido, es experto, pero nunca ha hecho nada. Entonces, es importante que hagas las cosas mientras las vas implementando. Y la última es, en realidad, que puedas tener paciencia. Esa sería la única, tener paciencia. No, pues, excelentes tips, Gabriel. Gabriel, ¿dónde te puede buscar la gente para que se pueda poner en contacto contigo? Gabriel Blanco, ¿sabes? Si tú buscas a Gabriel Blanco en YouTube, Instagram o Facebook, me encuentras seguro que sí. Ah, bueno, ¿no hay otros Gabriel Blanco? Hay muchos, pero yo estoy hasta arriba de todos. Eso es todo. Bueno, no, pues, excelente. Vámonos un corte y regresamos con más aquí en Emprendiendo Online.